Bueno, creo que ya estamos en Recuerdoso Directo Muy buenas a todos amigos y amigas Buenas noches, bienvenidos al quinto botón Aquí está Botón Azul Manolian y7, y estamos con uno de los clásicos del videojuego Uno de los clásicos de la historia del videojuego Portal No creo que haga falta ningún tipo de presentación, quería jugar otra cosa que no fuera el Destroy All Humans o empezar otro juego Portal 1, el 2 no, pero el 1 es muy corto Es muy corto y es muy bueno Entonces Vamos, vamos con todo Un momento Voy a quitar la mini coletilla que me había hecho porque si no no puedo echar la cabeza hacia atrás Oh, por favor Hola, le damos de nuevo la bienvenida al centro de desarrollo Compute Vale, un momento Que es que se escucha muy fuerte este juego En general Un momento que voy a... Me voy a seguir bajando el juego, o sea... Está hablando el botón... Botón dorado naranja Pero antes, déjeme recordarle que aunque el objetivo de las actividades de desarrollo personal Es divertirse y aprender Podrían producirse daños graves Por su propia seguridad y la del resto, por favor, procúrenlo todo Por favor, por donde fallar, muchas gracias de fallar tan fuerte El portal se abrirá en 3, 2, 1... Ah, no recordaba que te veías aquí La verdad es que no lo recordaba A ver, ¿se mueve la cabeza al girar? Creepy Ya veis, más o menos, de lo que va el juego ¡Wow! Ahí está mi T-Nube, papá A ver el salto, mira Mira, creo que el pack de sonidos de Portal 1 Es como legendario, o sea... Por cierto, he puesto la sincronización... Vertical Porque, claro Sí, 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 sí Vale El cubo Excelente Por favor, entre en la cámara estanca después de cada prueba Pero antes, fíjese en el campo de partículas que hay en la salida La red de emancipación material de Aperture Science Vaporizará todo equipo no autorizado que la cruce Como el cubo contenedor contrapesado de Aperture Science Aperture Science? Es un juego La verdad es que diría de disfrutar, en plan, jugándolo O sea, verlo O sea, creo sinceramente que ver este juego no es igual Ahí Perfecto Entra rápido en la cámara estanca No pretendemos investigar los efectos de la exposición prolongada en botón ahora Por cierto, lo voy a comentar ahora Sergio me ha dado la buena idea De pasarnos Portal 2 en cooperativo Y creo que puede estar muy interesante Así que probablemente en algún momento se ven besos Así que probablemente en algún momento se ven besos Observe que el regusto de sangre no forma parte de la prueba en sí Sino que es un efecto secundario de la red de emancipación material de Aperture Science Otro efecto posible, aunque usualmente inusual Es la emancipación de impastes, prótesis dentales o dientes Enhorabuena Ha adquirido el dispositivo portátil de portales de Aperture Science Le permitirá crear sus propios portales Las puertas intradimensionales son del todo seguras El dispositivo en sí No, no toque el extremo funcional del dispositivo No mire el extremo funcional del dispositivo No moje en su totalidad o en parte el dispositivo Sobre todo, nunca deberá sacar el dispositivo Que curioso, es que es muy curioso este juego La verdad Es tremendamente original Entra en la cámara estanca, cuidado con el escalón Guapo, no puedo comprobar si se escucha bien porque me va a pedales el internet Yo creo que sí Pero No he comprobado que en mi directo anterior se escuchara bien Así que No he cambiado nada más Aparte de eso Creo que lo que es la voz mía con los efectos de sonido Sí que se escucha bien Tampoco quiero hablar demasiado la verdad Es un juego disfrutón Ese va a ser una categoría nueva Juego disfrutón Juego que no necesita De hecho Lo he dicho antes Y Es un juego que hay que jugar Eso está muy eficiente Hombre eficiente Tampoco diría yo A ver que tenemos por aquí Se me queda pillado pero es por mí ¿Te pasa lo mismo? No entiendo Lo mismo por en el otro monitor No entiendo ¿Se queda pillado? A mí no me pone problemas el OBS Sería una Sería un fastidio la verdad Reitero mis felicitaciones Como parte del protocolo de prueba Nos hará supervisada en la siguiente cámara Estará completo Es que ahora me estoy rayando Claro Voy a Voy a entrar en el Twitch Desde el móvil Ah no Que no lo tengo descargado Bueno Puedo esperarse un momento Además va a ser fácil comprobarlo Porque aquí los saltos Yo veo como que le dan lagazos en mi tele Pero es que mi tele está a 60 Hz Y aquí está a 75 ahora mismo Entonces No me fío mucho De De cómo funciona Por cierto La música esta Está claramente basada en En la del final del juego ¿Verdad? O es impresión mía Yo creo que sí A ver Ya estoy viéndome A mí mismo Mira que guapo Por favor Papi sí A ver Ya ha saltado suficiente Manuel Venga El directo que no se actualizaba Ah va perfecto Va perfecto No sé cómo se escucha Cómo se Escocha Clanga acá Clanga guarda No sé cómo se escocha Pero Debería ir bien Oh Hostia Mi espalda Qué bien Espérate un momento Ah ¿Esto está subiendo? Sí No Esa sí Manuel Eso Eso Papá Lo hizo Yo creo que no lo podemos Pasar Si no me voy a pillar Ninguna prueba A lo mejor no lo pasamos En un En un fliquiti ¿No? Como parte del protocolo de prueba La anterior afirmación De que no la supervisaríamos En esta cámara Era totalmente falsa Buen trabajo Como parte del protocolo de prueba Se suspenderá el uso de la verdad En 3 2 1 Ahí 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 Hostia vaya rayada Me veo desde arriba ¿Verdad? Hostia que maría Me acaba de Ahí va Este logo Lo he visto yo En más sitios Bueno no así exactamente Obviamente Es un logo Muy famoso Disparos de energía Aunque la seguridad Aunque la seguridad Es una de nuestras prioridades Sepa que el proyectil De alta energía De Aperture Silence A la izquierda Puede causar Discapacidades Permanentes Como la desintegración Que bien Es lo que yo quería Tenga cuidado Justo lo que yo quería Sí Explosión Ah Ahora 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 Entendo ¿Esto dónde era? Más o menos ¿No? Bueno More like not Manuel Cuidado todavía la palmo Por cojo Esa parece la abuela Que era decir Increíble Usted Insertar nombre de sujeto Debe ser famosa en Insertar ciudad de sujeto Tío del sujeto Tío del sujeto Esto tiene Comido de polvo ¿Eh? Tiene pie más un poco David Sensual Papi sí Me encanta La miración Error de espartal Esto es lo típico Yo recuerdo la primera vez Que jugué a portaluna Empezé a jugar Y era plan Fin 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 Y de repente Llegaba a un pico De dificultad Claro Tu mente estaba ya en plan Voy solo Y cuando Empieza lo bueno En plan Ya los niveles Más tochos Es como Hemos añadido Una nueva penalización En caso terror Si entra en contacto Con el suelo Pondremos un punto negativo En su hoja de evaluación Oficial Luego la mataremos Suerte Víctor lo visto Lo voy a necesitar La agachación La agachación Mierda RIP Esto como Esto A ver Vale Eso sale aquí Claro Claro Y ahora cuando Rebote Nice No seré yo Un libre pensador Y se desactiva esto ¿No? Me encantaban Estos bucles La verdad Ok La radio La creepy radio Impresionante Tenga en cuenta Que nuestras pruebas Parecen letales Solo para que se divierta Más Era de bromas Son solo las 10 y 10 Es absurdo Lo que es el cambio de hora Tremendo El centro lamenta Informarle De que la siguiente prueba Es imposible Bueno No intentes superarla Vale No, no No, no No, no No, no Muy bien Oye, vamos Oye, vamos, güey Papi, sí Y me dice papi Oh, por favor Se compra espalda, eh Sí, ya recuerdo esto Espectacular Aparentemente ha entendido Cómo afectan los portales al ímpetu O mejor dicho, cómo no lo afectan Cómo no lo afectan Ya, pero tengo que poner esto en algún lado Aquí empieza ya la fantasía En el 2 es extremadamente más difícil A partir de cierta parte de los juegos Se combinaban muchísimas cosas Yo, de hecho, claro Lo jugaba con mucho ímpetu Nunca mejor dicho Y... Me quedaba pillado por eso, en realidad Ahora supongo que la edad Me ha dado un poco más de reflexión El centro de desarrollo Promete proporcionar un entorno De pruebas seguro En caso de que el entorno No sea seguro El centro promete Darles sabios consejos Ejemplo Este suelo mata Y no queremos eso, ¿no? ¿Qué? 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 Este ya lo veo más complejo, ¿ves? ¿Le ha dado algo? Hmm... Hmm... Espechoso ¿Puedo salir por ahí? Nice Super inteligente Y ahora es cuando, digamos Se desbloquea Todo el juego Al coger este módulo Se ha manipulado el dispositivo Para que genere dos portales Vinculados simultáneos Como parte del protocolo optativo Nos agrada comunicar Una perla de sabiduría Ahora el dispositivo Es más valioso Que los habitantes De insertar ciudades Suscriptores Y sus sueltos Y sus sueltos Rojo Yo siempre lo he visto naranja Pero bueno Un tal tónico No tiene mucho Mucho que opinar aquí ¡Papi! Acabo de ver que En la mirilla Se sale un circulito Y es si el portal Está puesto o no Pero cuando hemos pasado Por la barrera Se ha quitado el portal Eso está interesante Muy bien Aquí hay que hacer el flow ¿Quieres los líderes? Plándese Precúrmese para volar Un disparo Ajá 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 Pumba Mierda ¿Me das otro? No, no Ya No sé No sé Si se hace daño ¿Se hace daño? No, no 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 A ver A ver que dicen mis chavales IN THE FIFT BUTUNDA Siempre fieles 13 y 19 Ahora que controla ambos portales, su siguiente nueva tendrá ocupada mucho tiempo. Si se marea por la sed, tiene permiso para desmayarse. Enviaremos a un técnico intubador a reanimarla con bálsamo, péptico y adrenalina. ¿Algo más? Señor súper amable. ¿Y esto dónde tiene que encajar? Que yo lo vea aquí. A ver si la bola se destruye. Esto activa esto. Yo que mareo de verdad. Digo, a lo mejor no se mueve ¿sabes? Que eso es peligroso. Vale, ahora hay que dejarlo allí. Vale, eso está ya. Y ahora falta este botón de energía. ¿Dónde está? ¿Y este que habría? Ah, claro. ¿Dónde estoy? Uff. Básico. Básico. Eso es lo que debes llamarme. Básico. Ahí está. Básico. Básico. Como parte del protocolo obligatorio antes mencionado, ya podemos mentirle. Al acabar la prueba la echaremos de menos. Básico. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Estoy cargando. Me trae recuerdo de Vietnam porque el Half-Life 2 también los tiene bastante. Y, uff. No tiene toda esta prueba. Es nuestro deber informar a los sujetos que manipulan tecnología de portales de energía gamma instable de que podría informárseles sobre posibles problemas. Esa es toda la información de regulación que recibirá. Permítame felicitarla por ser tan buena sujeto de pruebas. ¿Puedo llegar hasta allí? ¿Dónde está la bola de energía? Allí hay una oficina, ¿no? No sé si se podrá llegar de alguna forma. ¿Y ahora qué? Gracias. Esto va aquí. Haciendo la posición. ¿Esto es que es como ilegal caerse al agua o qué? No es demasiado. ¡Ahhh! No tienes manos. Vale, tengo que cambiar al naranja. El naranja... Uh... El naranja... No está. A ver Muy, muy bien Encontrará un ascensor como premio Por su victoria en la cámara principal Muy bien Ni, ni, ni Ni, ni A ver, le ha hecho una mierda Ando a jugar Si, si, super game Super niri Aprovechada, chaval El centro de desarrollo se compromete A cuidar del personal Al acabar la prueba Podrá disfrutar de Tarka y de nuestros psicólogos Mira, justo he visto el pastel y Gracias por ayudarnos, ayudarla Ayudarnos Las cámaras No hay nada mal Espérate, o sea, esto es una absurdez, ¿no? Pero si yo hago esto... ¿Qué pasa? Tremendo Tremendo Vale 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 ¿Makes sense? ¿Y si yo hago así? Hmm Esta prueba ya me tiene más Más rayado Ah, mierda Claro Claro Me he equivocado No Lo había hecho bien Ay, justo Me daba para más, ¿eh? Vale 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 Súper profesional de ser cojo. Vale, tengo que tirar uno azul cuando esté cayendo. Vale. Uh, esto lo recuerdo. Esto es una lata. Ajá. Pero... Ok. Y ahora hay que hacer que vaya hacia... Vale, hay que poner una aquí. Es generoso el juego. Lo agradezco. Esto está activo, ¿verdad? Ahí está. Digo, ¿dónde está mi pastel? Muy bien. Pues... Vamos a... A esperar a que llegue. O a que... Nos hable la voz... La robotic voice. Mierda. Estoy haciendo el idiota. Me he dado cuenta justo cuando he visto la plataforma venir de reojo. Digo, ¿qué haces, Manuel? Vale. Eres... Un poco bobo. Pero no pasa nada. Pero no pasa nada. Porque te quiero igual. Porque te quiero igual. No es ahí. ¿Sabía que puede donar uno o más de sus órganos a la fundación por la alta estima femenina de Aperture Science? Pues sí. ¿Por qué no dispara? Estoy equivocado, ¿verdad? Ah, que ya se ha activado. Sí. Soy completamente... Tonto. Y en verdad, ¿por qué no dispara nada? Que ya estaba... Estaba resuelto el puzzle. Me da para los que me dan. Me da para poca inteligencia emocional. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué calvario! ¡Qué calvario! ¡Ya! ¡Ey! Debido al protocolo de mantenimiento, la cámara que correspondía a la siguiente prueba no está disponible. Uh, torreta. En su lugar, cruzará una pista para probar soldados androides con fuego real. Ajá. El centro de desarrollo lamenta las molestias que esto pueda causar y le desea suerte. Uh-huh. Ok. Ahí está. No te odio. No te odio. Bueno. ¿Modo siesta...? ¡Ah-hoo! Creía que no me iba a ver. Hostia vaya masacre, tú. ¡Vaya masaco! Ah, creía que esto lo iba a tapar Es como que hay mas cosas aquí No paran de tirar cajas Que extraño Supongo que será algún logro Para destruir todas las torretes Ayuda ¿Una mano? Aquí empieza ya... El pastel es una mentira Siii Aquí empieza lo bueno chaval Vale, aquí ya me estoy quedando un poco porque no veo bien... No tenemos linterna ¿no? No tengo que cruzar realmente ¿no? No sé... No lo veo tan claro Vamos a intentar seguir... O sea, por lo que estaba haciendo Que no creo yo que... Ah, mira... Son ayudas Otra oficina... Amigo, tranquilo Ah, ya entiendo para qué es esto Vale, vale, vale... ¿No era por ahí entonces? Mira que yo quería que sí Mira que yo quería que sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ahí estás? Mierda Mierda Jajajaja Siiii Papi Me Mierda Deja Es Otra Voy O En Quedamos Te Te Me Te 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 Hola Hola Amiga que tal Madre mía Que sustete Y te ha pasado Bien hecho androide El centro desea recordarle Que el infierno de los androides existe Y será su destino Si muestra cualquier signo de rebeldía Curioso que no llaman androides la verdad Parecemos completamente humano Humana Se ve además En el principio ya te enseñan Ya te enseñan who are you El dispensador de artefactos cruciales expulsará un cubo de compañía en 3,2,1 Amar al cubo Por encima de todas las cosas Este cubo de compañía le acompañará en la cámara de prueba Cuide bien de él El centro El centro El centro le recuerda que el cubo de compañía nunca amenazará con apuñalarla por la espalda Claro Tiene sentido eso que ha pasado Porque si le doy la espalda Makes no sense Mierda 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 Me deja el cubo atrás Me ha dejado el cubo atrás Me ha dejado el cubo atrás El cubo atrás ¡Ven conmigo, cubi! ¡Cubi, cubi! Vale, esta es una, obviamente, y aquí habrá otra. Ah, bueno, esto es fácil, esto es con el cubo. Vale, esta es una plataforma, por lo que veo. Sigue subiendo yo, a lo que tú quieras. Haz tus cosas, haz tus cositas. Allí hay otra, creo. ¿Esto qué hace? Ajá. Tiene que activar esto. Ya. Pero... Ahora sí que no estoy entendiendo. Ven por aquí. Ven por aquí, vente por aquí. Este sí que ya me está rompiendo un poco el cabolo. Vale. Lo vacío. Ok. Ok. Claro, en realidad... Ajá. Ah, pero... Pero, amigo. Ya veo. Ya veo por dónde tú vas. El centro de desarrollo desearía recordarle que el cubo de compañía no puede hablar. Por contra, en caso de que el cubo de compañía hable, el centro le recomienda que haga oídos sordos. Vale. ¿Y aquí qué pasa? ¿No viene la bola o qué? Ah, no. Tengo que ir mucho más atrás. Wow. Ey. Ey, 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 ey. Tengo que usar el otro. Wow. Sí que es exquisito. Tengo que usar el otro. ¿Y ahora esto? ¿What is this? Ah, claro. Buah, completamente tonto, de verdad. Wow, este nivel estaba interesante. Tiene que haber aquí. ¿Dónde está? Papi, cubo, sí. Bueno, Diagosi. Ajá, vale, vale, ya está. Ya está, ya está. Hay que poner un cubito y ya está. El cubo de compañía más fiel de la historia, chaval. Entra en un bucle. Vale. Lo consiguió. Parece que el cubo de compañía le trajo suerte. Por desgracia, no podrá acompañarla más. Y tendrá que aplicársele la etanasia. Le rogamos que escolte al cubo de compañía al incinerador de inteligencia de Aperture Science. ¿Y si no lo hago? No puedo salir, pero vale. No puedo salir, pero vale. Aplicado la etanasia, asofía el cubo de compañía más rápido que ningún sujeto en hora buena. El momento más triste de la historia del videojuego total. Aquí botón rojo. La destrucción del cubo de compañía que más te ayudó nunca. El mejor amigo de cualquier víctima de Portal. Esta que prueba es. ¿No lo pone ya o qué? Está a punto de concluir el experimento. Ya veo, ya. El centro le recuerda que en el transcurso de la prueba se le horneará y luego se le servirá una tarta. Ah, bueno. Ay, casi. Ah, este no va. Hey! What is this? Coraje no es la ausencia de miedo. Coraje no es la ausencia de miedo. Me dejas torcido. ¿Y eso? No puede usarse. Ok. Ok. Eh, vale. Pues eso está así. Oh. Vale. 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 Ok. Ehm. Ajá. Espérate. ¿Esto es azul o es naranja? Naranja, vale. Hay que poner un azul aquí. ¿Si a la barrera? Sí, claro. Ya. ¿Y esto qué hace? Ah, esto es para Wii. Ya. Vale. Oh, eh. Se pone interesante. Ok. A ver. Estoy viendo... Donde puedo ir, más o menos. Vale. Está la bola esta de energía. Hay que usarla para algo, claro. Eh, eh, eh. Tranquilo, tranquilo. Ahora voy. Ahora me acerco, papi. Me tengo que estar aquí, creo. Ah, ok. 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 Ok, ok. 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 A ver si lo doy. Sí, ahora sí, ¿no? Hola. Ah, wiki. Mierda, no he rebotado. Cachis. Vale. Perfecto. Ok, ¿y ahora cuál hay que activar? Bueno, pero ya con esa activa, ya me puedo acercar allí por lo menos. Nice. Hola. Vale. Para garantizar el buen funcionamiento de los protocolos, evite destruir los artefatos cruciales. ¡Me gusta generar caos! ¡Unga, unga! A ver, es que... Ya no puedo llegar arriba, tengo que ir abajo. Vale. ¿Qué hace esto? No sé lo que está haciendo. No sé lo que está haciendo. Pero, ¿qué hace? Ajá. Vale. 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 Y ahora. Qué mareo tú ¡Hostia! Vamos Leo Vale, vale Ahora Vale Y ahora Hay que activar Esto de aquí Ah, claro Sí, que otro Completamente lerdo ¡El palo! Este nivel era tenso También no termina ¿Por qué no te callas? Uh, se viene Super combo bombo Vamos Se ve de lejos Vale, hay que cambiar El click derecho Click derecho Ahora click izquierdo Ahora click derecho Ahora click izquierdo No sé si tenemos ese tiempo, amiga ¿Qué? Bienvenido a la prueba final Hay pastel Deposite el dispositivo en el anexo de recuperación de instrumental La normativa del centro exige que tenga ambas manos libres Estoy intentando ver qué hay más allá Yo diría que por aquí no es ¿Sold me crazy? ¿Sold me crazy? Dios, como juega con la física Hombre Hombre, yo soy Senté feco, amigo Esto pasa bien Mierda, tú tenía truco No recuerdo cuál era No, ese no era ¿Cuál era el truco? Aquí No recuerdo Vale, ahí viene el bicho Esto le damos aquí Voy a darle la pausa ahora para hacer trampa Y pensar un poco en qué hay que hacer Ah, creo que ya sé lo que hay que hacer Ah, no, claro Pues me lo salto No A ver Si le pongo en pausa Vale Estoy pensando ¿Qué cojones? ¿Hola? ¿Vale? ¡Pastel! ¡Sí! ¡Kelvin Klein! No es posible que se produzca una herida peligrosa Antes de que la envuelvan las llamas de la gloria Gracias por participar en las actividades de desarrollo No es por mispoilear Pero ese stream será Portal Haciendo la teletransportación Y final Sí, probablemente Pensaba que iba a ser más corto Pero sí Efectivamente Es cortísimo el juego Sí De hecho iba a jugar solo una hora Pero cuando he visto que ya voy por aquí Digo Digo, qué gracia tiene, hombre Qué malo soy, tío Joder ¡Hostia! La radio está ahí Más bienísimo Es buen sitio donde palmarla, la verdad ¿Qué estás haciendo? Deténgase Me, 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 me Nos complace que hayas superado la prueba final En la que simulábamos que pretendíamos asesinarla Nos agrada mucho su victoria Vamos a celebrar una fiesta en honor de su apabullante victoria Deposite el dispositivo en el suelo Y colóquese el decúbito crono con los brazos a los lados El comité de festejos le guiará enseguida hasta su fiesta Deseando No intente salir de la zona de pruebas Ah, mira, se abierta zona ¿Por qué la posición de reflexión del comité de festejos se perderá en la fiesta? ¿Acuma? ¿Dónde estás? Sé que estás ahí Puedo servirte Hola Aquí están los equipos Bloqueados Interesante Interesante el bloqueo Los portalillos Uff Empieza Estas son las salas estas que vamos viendo Empieza lo creepy Juego de terror Terror, Spooky Season, alternativa. Ah, mira, hemos desbloqueado la puerta. Ajá, mira, a ver. Estos son todos los... Failed. Estos son todas las habitaciones. Entiendo. Nice. Vale. Ahí. Bueno, no quería subir exactamente aquí, pero... Normal sitio. No, pero no era exactamente aquí. No había aquí. Ahí. Eso es. Y ahora allí, ¿no? Por allí no puedo subir. ¿Cómo va el bicho? Estamos ya en la parte final. Me parece que no vas bien. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¡Wiii! ¡Súper volando! Ay. Perdón. Uh. Chido, 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 chido. Cuidado, cuidado. ¡Wii! Sí, ha sido totalmente... ¡Wii! ¿Dónde estoy? Aquí. Vale. Ya ha cortado la tarta. Les dije que esperasen, pero ni caso. Si vuelve a matar, vuelve a vivir en el trozo. ¿Y si no quiero tu trozo? No quiero tu trozo. Me agacho. Ah, mira ahí. Justo lo había puesto. Interesante. Pero aquí no se puede poner portales. Vale. Mmm. Estoy intentando averiguar, pero no. Tengo que saltar a los pistones estos, creo. ¡Pistoncillo! ¡Sí! ¿Pistoncillo? ¿Puedes subir, por favor? Vale. Y ahora... Hace así. Hace así. Curioso esto, la verdad. No hay nada como el motor source para el plataformeo, la verdad. O sea, 10 de 10 no faque. No tengo que volver hacia atrás aquí, ¿no? Que... No entiendo. ¡Holi! Uff. El salto del tigre. El salto del tigre. Me parece que no, más bien. ¿Dónde crees que vas? Espero por tu bien que no pretendas ir allí. Se ha puesto... Me está poniendo nervoso, eh. Hmm... 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 Vale. Hay algunos que sí llegan arriba este, ¿no? ¿Verdad? Ah... Tengo que saltar ahí, y después ahí, creo yo. Yo no sé si... Mamita, como salta el tío, hombre, a ver. Son muchos años de counter, tío. ¡Suscríbete! 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 Es que no lo hemos pasado bien. ¿Recuerdas cuando la plataforma iba a caerse al fuego? Yo te dije adiós. Y tú dijiste... Y una mierda. Y entonces yo te dije que era una broma. Fue bien. Es perpéntico. Verdaderamente es perpéntico. Allá, hacia ahí. Los diálogos son los mejores. Bueno, es que claro, toda la historia es a diálogos. Espera, va a ver. Sí, sí. Super maestro de los portales. Dios, Dios, Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A verlo ahí, a verlo ahí. Bueno, sería más... Vamos al lado. Me la voy a tatuar en todo caso. Esto... Aquí creo que no es. Con mi crae sí, pero... Vámonos. Mierda. Un fracaso. Ahora. Ya estoy mareado. No me extrañes ahí. Última oportunidad para volver. Si volves a la zona de pruebas, te perdón. Over here. ¡Adiós! Pero, maestro... ¡Maestro! Madre mía. Por lo menos... No me caigo, ¿sabes? No tengo que llegar, tío. ¿Me caigo en el reto? No, no. Es que no veo la entrada. A ver desde aquí... ¡Ah! Ya entiendo. ¡Ah! Ya sé, ya sé, ya sé cómo es, ya sé cómo es. Y me mata, tío. Pero venga ya, hombre. ¡Ah! Ha sido muy random eso, eh. Pero bueno. Confiamos en las físicas de Valve, pero... ¡Qué mierda de caída, eh, tú! Eso es. Vale. Y ahora, este va aquí, realmente. Y tú vas allí. Y ahora, cuando caigas... ¡Eh! Espérate. Eso es un azul, esto es un naranja, vale. ¡Va a carrer! ¿Le he dado? ¿Ha entrado? ¿Ha entrado? ¡Ha entrado, sí! ¡Eh! ¡Eh! Ahí está. Vale. Pero por aquí no es, ¿no? Espérate, por lo menos sigue por ahí, porque... Te pone ahí, eh. Yo... Del caserío me fui, otra vez. De verdad que lo siento por ti. Ni siquiera estás en el lugar correcto. Tenías que girar a la izquierda. Si lo piensas bien, esta es la frisa. Algún día lo recordaremos. Y nos reiremos. Y nos reiremos. Y nos reiremos. ¡Oh! ¡Eh! ¡Me tengo un huevazo! ¡Uh! La cargada, eh. Uy, le da estas pilladas súper random. ¡Ey! ¿Qué es esto? ¡Máestro de asalto! ¡Uh! ¡Uh! Ya, si había yo. Vale. Ahora sí que voy a matarte. Bueno. Respeta, eh. Que ya no te he hecho nada. ¡Ay! ¡Amigo! ¡Desplegando! ¡Eso es de ratma! ¡Eso es de ratma! Esto es de hijoputa. De mal pares. ¡Ey! Espera. ¡Ah! ¡La luz me quema! Supongo que es la bolita, ¿no? Aquellas. A ver. ¿Qué me cuentas? No mucho, ¿verdad? ¡Ey! Pero es por ahí. ¡Ehm! ¿Qué es el tío que está por las instalaciones escondido? ¡Ah! Eso no lo sabía. Que había un tío escondido en las instalaciones. ¡Interesante, amigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Clop! Eres una niña mala, ¿no sabías? Bueno. Las niñas buenas no acaban aquí. Depende, eh. ¿Me oyes? ¿Do you hear me? Espera. Vale. Está toda rota como que está un poco rip, ¿no? ¿Qué ha hecho aquí? No tengo nada donde salvaguardarme de bajar ahí. Ratman, ¿eh? ¿Qué ha hecho aquí? Hmm. Over here. Ok. Ok Todas las indicaciones como esas de Overhear te las va poniendo él en teoría Ah, pero claro, yo cuando has dicho que está escondido Ah, te referías a la señal, ah, vale, vale, vale Claro, tiene sentido que haya alguien que las ponga ¡Adiós! Gracias, fiera Dicho que me maten, mira, pero que me dejen sin tarta por ahí no paso, hombre, a ver Prioridades, ¿sabes? Pero si estás muerto no puedes comer tarta, eh Ten cuidado Cuidado ahí con la física, eh ¿En serio me vas a hacer teletransportar un misil aquí? Wow, espectacular Ah, no, aquí Amigos, ahí no estoy, estoy aquí ¡Explosión! Me encanta Overhear ¿Cómo? ¿En serio? Wow This game, bro Vale, pues nada Yo qué... Qué decir... Oh, Dios, cómo me ha abierto... Me ha abierto la puerta a mí, eh En vez de yo a ella Qué absurdo Qué absurdo A ver Ahí no estoy Estoy aquí, joder Aquí, joder This was a triumph Pero aquí no lo puedo poner, ¿no? Vale Ni, 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 ni Ni, 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 ni Oye, aquí me ha hablado Por telegram, un momento Y aquí me ha hablado Ni, 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 ni Estufa Y, por quello... ...terr甚麼 Queland Ya entró muitos Tampoco hay que cargar un mapa Música ni nada Ya te quedará nada, no me debería quedar mucho Uy, este nivel ¡Adiós! Error grave Error grave No me ha culpado, gracias Gran persona Son dramáticas Empiezan a dispararte Aquí estoy, mira, ping Las corretas son las pollísimas también Sí, sí, sí Un meme andante, tío Hombre Creo que ya no hay ninguna más, arriba hay una Hay una que me está persiguiendo Ah, esa Bueno, gracias por no odiarme Perdón Eso no es así, Manuel Ahí No me sale esto, tío Ahí No, esto no es así Vale, tengo que salir por allí realmente, vale No me ha recordado esta parte del final tan larga, yo tampoco No pasa nada Cuidado Cuidado Y yo te estoy viendo Y moviendo el ratón a la veo A la veo yo En la interacción A ver No pasa nada No pasa nada Se quedan ahí flotando, tío No pasa nada No pasa nada Ah, vale Sí, ya sé No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Black Mesa Qué cabrones No le dieron nada de dinero a este proyecto Overpaid given limited skill set and vision Aperture proposal is expensive This operating system, dollars and cents competing with Black Mesa El lore, la competición capitalista entre la mesa y Aperture, loco Dollars, como las rebajas de Steam Esto no lo sabía, ¿eh? Lo he encontrado... Ah, mira, esto ya está repetido Esto no lo sabía, que estaba... O sea, sabía que de alguna manera lo conectarían Porque, en fin, el mismo motor, misma compañía Mismos sonidos Diría que esto ya es el final Esta zona es la final Pero no sabía que estaba... No me jodas, Stream Elements Sí, esto es el final Me has encontrado Enhorabuena ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? Que a pesar de tu comportamiento violento Lo único que has roto es mi corazón No te vale con eso Y ya está Todos contentos Pero claro Seguro que no me vas a hacer caso No cambiará esta idea Pues tengo una sorpresa Sorpresa en 5 4 Oye, espera un momento Eso no me lo esperaba ¿Has visto eso que se me ha caído? ¿Qué es eso? No es la sorpresa No lo había visto nunca Da igual Ya resolveré este misterio A solas Porque tú estarás muerta ¿A dónde te llevas eso? Yo ni me molestaría Me parece que tocar eso solo conseguirá amargarte más la vida No quiero meterme donde no me llaman Pero yo dejaría eso en paz ¿Estás de broma? Acabas de tirar el cacharro cuya función desconocemos de Aperture Science En el incinerador de inteligencia de Aperture Science Creo que es lo más estúpido que he visto en un... Oye, oye, oye Buenas noticias He averiguado para qué servía eso que acabas de carbonizar Era un chip de moralidad que instalaron cuando inundé el centro de desarrollo de neurotoxinas letales Para que no inundase el centro de desarrollo de neurotoxinas letales Así que relájate mientras preparo el emisor de neurotoxinas Vaya, el chip debía tener algún tipo de preprogramación No puedo desactivar las defensas de torreta Qué mala suerte Yo que tú me pondría delante de un cohete y se acabó Hazme caso Te dolerá menos que las neurotoxinas ¿Dónde está la pelota? Te ha soltado Eso que has achicharrado me daba igual Es la unidad catalítica de fumidos Fabrica zapatos para los huerfanitos La voz se va haciendo cada vez más humana, ¿sí? Cada vez más módulos pierde Más naturales Más orgánicas Ya, pero ¿ahora qué hago? ¿Qué te pasa en las piernas? ¿Qué te pasa en las piernas? 10 Envase 4 Estoy bien Te dejaste de venir hasta ahora porque tenía más Pues acabas de destruir mi chip de curiosidad Por desgracia Aunque me encantaría hacerlo No puedo acelerar el avance de las neurotoxinas Y que conste que te puse la victoria en bandeja Incluso iba a celebrar una fiesta en tu honor Un fiestón Y estaban invitados todos tus amigos Iba a venir hasta tu mejor amigo El cubo de compañía Pero claro No podía porque lo asesinaste Joder Tampoco podía venir ninguno de tus amigos Porque no existen Y eso es porque nadie te quiere Neurotoxinas Letales Es una broma Es una broma Vale una cosa Antes de que pase el tiempo Esta es la de las pocas anécdotas que conozco de este juego Y es por Por mi seguimiento musical a un artista Las voces que hace Este módulo Que digamos es el módulo del De la rabia Por el color Por los sonidos que hace y tal Estos sonidos los hace Mike Patton Que es uno de mis cantantes preferidos Y lo vi Porque entré en su Wikipedia Lo típico Lo vas a investigar Pues usa Wikipedia Que es la cosa más general Y lo empecé a ver Y ponía voces Portal y yo Como que es Portal Y claro Es que hace esto Y es que claro Porque el tío tiene una Una capacidad en la garganta Brutal Y hace estos ruidos Y juraría Que no lo han doblado O sea juraría que es él Casi Lo estoy reconociendo Pero Estoy casi seguro Que no lo han doblado Que es él El de Face No More Ese es ese Y no te queda mucho tiempo Para perder Pero que pretendes Sobrevivir Pues entonces Hacemos un video Lo más inteligente Estoy seguro Que es él Mejor dicho Cuanto te vas No me crees Ya me acuerdo Allá va Hola Así Así Que es el 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 Clavos Ahí está Lo que no he entrado Ha sido En la En la sala Con el pastel ¿No? Sale ahora Creo que sale ahora Sale ahora Sale ahora Me he equivocado Nos vemos Ahí está Ahí está De vuelta De vuelta De vuelta a casa Con el cubo De compañía En el fondo Juegazo La verdad Viva Steam Con validado 30 años Sin sacar De vuelta a la ¡Gracias! 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 ¿Esto? ¿Y esto? Esto puede estar curioso ¿Mapas de bonificación qué es? ¡Uff! ¡Picaciones! ¡Logros! 6 de 15 Es que... Transmisión recibida Estas son las cosas ocultas, ¿no? A ver Cuatro mapas Derribo una torreta con otra torreta Cae desde 9,144 metros Me ha dado desafíos, desafíos, desafíos Ah, esto... Son cosas de... De picarse, digamos Pues... Esto ha sido Portal, amigas y amigas Tan corto como bueno Este juego es... Es una pasada Cuanta iconografía hay en tan poco tiempo de juego Tan... Cuanto carisma, ¿no? Eh... Pues otro juego más En el quinto botón ¡Ay, papá! Impresionante, short Pues... Nada más, amigas y amigas Espero que os haya gustado Y nos vemos en el... En el siguiente... Directo ¡Chao!